Bienvenidos a mi espacio de YouTube. Soy Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Ofrezco mi servicio de atención clínica en mi consulta en Madrid y también a través de sesiones telefónicas y por Skype. Si deseas comenzar tu psicoanálisis, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Realizo presupuestos personalizados y adaptados a tus necesidades. Estoy a vuestra entera disposición. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio. Que sí, que sí, que esto es la sexualidad femenina. Bienvenidos y bienvenidas con ustedes, Clemence Lunís y Elena Trujillo, psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero. Muy buenas noches, de nuevo estamos... Buenos días o buenas tardes, según a la hora en la que nos escuchen. Que estamos todo el tiempo... El tiempo que ustedes quieran, por supuesto. Entonces, hoy vamos a empezar con una nueva consulta que nos ha escrito María Antonia. Y ella nos pone un mensaje bastante sincero. ¿Pero era la misma Antonia del otro día? No, esa es María Antonia. Parece que ese nombre es común. Sí. Entonces, bueno, en nuestra consulta. Me da un poco de vergüenza decir esto, dice María Antonia, pero deseo vengarme de mi expareja. Bueno, pero pasan muchos. Él me dejó por otra mujer y desde entonces estoy destrozada. No consigo levantar cabeza. Estoy triste y con mucho odio. No quiero que sean felices. Deseo que sufran, que sufran. ¿Para por qué me pasa esto? ¿Qué puedo hacer? Bueno, María Antonia, tú un beso en el Liban. Podemos hablar. Eso sería la primera indicación. Pero como sabemos que no es una cosa que solamente le pasa a María Antonia, vamos a ver un poco la problemática ahí que se puede desarrollar, ¿no? La bronca. Es decir, que ella, en lugar de ocuparse de su propia vida y de buscar otra persona, o ir a buscar nuevas actividades para poner cosas nuevas en su vida, para cubrir la ausencia que, claro, que evidentemente ha perdido a alguien. Eso es un duelo que hay que pasar. ¿Ella preferiría que se hubiera muerto? Por supuesto, por supuesto, pero viviría, pero también hay que pensar que ahí también a veces tenemos bronca con los que nos han dejado, aunque sean por morir. Tenemos bronca porque nos han abandonado. Pero ahí, en este caso, claro, que vemos que María Antonia no puede conseguir, que está todo su libido absorbida en esa manera de pensar, digamos, la ausencia de su marido. Pero podemos, entonces, ¿qué? ¿Le atrae mucho pensar eso? Es un sentimiento fuerte el odio. A veces hasta puede llegar a ser más fuerte que el amor. Y tan fuerte. Yo he visto series en televisión de estas americanas que van a los terapeutas y le ponen ahí un plástico, un de esto de boxeo, un saco de boxeo para desfogarse y pegarle y desahogar su agresividad y ahí se curan. No, no se curan. No se curan, eso no es ningún... Se desahogan, pero no es su curación. Además, fomentar la hostilidad no soluciona el problema porque no reconoce el deseo que tiene implícito. Claro, eso es la historia. Hay un deseo ahí, ¿no? Un deseo que está celosa. Ahora, ¿le gustaría estar con los dos? Ah, claro. Puede ser, María Antonia. No digamos que sea eso lo que te pasa porque hasta que no te tumbes en el diván, tu caso particular... No vamos a trabajar gratis para ti. No, pero que no podemos llegar a imaginar. Pero digamos que desde la teoría sabemos que hay una atracción. Una atracción que está ahí puesta, un deseo que está puesto ahí. Hay una cosa muy interesante que me gustaría resaltar de lo que antes decías, Clemence, porque aquí se plantea una situación de abandono, de infidelidad, de ruptura en pareja... ...que por otra parte, yo añadiría que es lícito. Cualquier persona puede decidir en su vida tomar un rumbo diferente e iniciar otras relaciones. Es más, sería un proceso hasta saludable en muchos casos. Es una posibilidad que se plantea. Otra posibilidad, como tú bien dices, a lo largo de nuestra vida va a haber otro tipo de abandonos. En el sentido, va a haber personas que fallezcan, personas que se trasladen del lugar, personas con las que uno pierde el contacto... ...y que también nos tiene que preparar eso o nosotros prepararnos para esas separaciones que se van a producir. Para poder amar a esas personas que ya no están de otra manera, porque eso sería también introducir lo simbólico en nuestra vida. El amor no es algo que el otro me da, sino es algo que yo produzco en la relación con el otro. Por tanto, que esa persona no esté, no quiere decir que yo ya no le quiera o ya no le desee. Me plantearía una pregunta en este caso para Antonia. ¿Cómo podemos saber que tú amabas a esa persona si ahora tienes tanta hostilidad? Eso es interesante. Es como... porque se suele decir que es la misma moneda, el amor y el odio. Entonces, ¿qué? ¿Se ha volcado el amor, se ha transformado el amor en odio? O porque también el amor, no hay ningún amor puro. No se ama puramente, es decir, solamente con amor. Todas las relaciones tienen esa contradicción, esa ambigüedad, lo amo y lo odio, lo amo y lo odio. Lo que no podemos hacer es siempre expresar si hay fusión de amor o si hay fusión de odio, porque eso es un... Se muestra, por ejemplo, en una situación como esta, porque si uno hubiera amado a esa persona, María Antonia amado a su expareja o cualquier otro caso que nos esté escuchando. Después de ese dolor inicial que puede acontecer por la pérdida o por la desilusión, si uno amaba verdaderamente a esa persona, y si esa persona ha emprendido una nueva relación, uno tendría que alegrarse. ¿Por qué? Porque ese objeto que yo amé, esa persona que yo amé, sigue viva, sigue amándose. Y como yo era una persona que amaba, rápidamente, en mi grado de salud, porque además el duelo es normal en las pérdidas, pero en mi grado de salud, después de un tiempo, vuelvo a enamorarme, porque yo soy una persona capaz de amar. Pero cuando eso no ocurre, como pueda ser este caso, o cualquier otro ejemplo que podamos tener, cuando no ocurre que después de una relación yo pueda volver a amar, uno, si va a revesarse así con la lista, podría ver que no era uno tan amoroso como pensaba. También, efectivamente, es decir que hay... Es que amar es una cosa compleja. Y odiar también, no hay que odiar sea más fácil. Porque odiar y amar, por ahora, lo que sabemos de María Antonia, que no nos ha contado si tiene actos en contra del marido o en contra de esa pareja. Es decir, que quizás es toda una fantasía que ella tiene, que solamente en su cabeza tiene ese odio, que le ocupa mucho tiempo y mucha energía. Porque también podríamos averiguar si realmente cuando se nos encuentra por la calle, realmente le surge odio. Bueno, yo he tenido casos en consulta de personas con gran hostilidad, con deseos de que el otro se muera, de que le pase cosas, incluso generando mal rollo con los hijos, etc. Y yo quisiera plantear, más bien de que es cierto, como tú indicabas antes, que se pueda producir una situación de celos y de deseos por esa triangulación y que esos celos mal llevados han generado también la ruptura, que pasa en muchos casos. Por eso vuelvo a insistir que recomendamos poder conversar con el psicoanalista para ver esas cosas y solventar las circunstancias normales que acontecen en la vida en pareja. Pero también me planteo en qué medida esa hostilidad que se pueda manifestar aquí y bueno, aprovechando el caso de María Antonia, lo usamos para poder explicar estas cosas. También acontece la envidia. Porque claro, esa hostilidad que tiene hacia su expareja es deseos de eliminarlos porque los ve felices. Por tanto, es envidia. Si no, María Antonia estaría amando a otra persona. ¿Por qué? Porque yo odio a esa persona, bueno, pues ya no me ocupo de él, pero ella se está ocupando. Como el envidioso que hasta que no raya el coche de la otra persona para estropearle esa alegría que el otro tiene, no para. Entonces no es odio, es envidia. Por tanto, la envidia es muy dañina para las personas, no para tu pareja o tu expareja, sino para ti, María Antonia, o todas las personas que de alguna manera en algún momento se han visto en un papelón así. Por favor, acudan al profesional porque la envidia te acaba corroyendo por dentro, te acaba llevando a hacer comportamientos que para ti luego van a ser muy difíciles de llevar adelante. Pero porque dañan también, es decir, cuando decimos que dañan a la persona, después no se siente bien. Bueno, ella, María Antonia, nos escribe por eso, para decir cómo termino con ese sentimiento que me impide vivir. Es decir, pero después también, porque no decimos eso con el amor. El amor me impide vivir, pero bueno, vivo mi amor, que es lo mismo nefasto. Pero la envidia deja una raya, porque cuando rayo el coche, me estoy rayando yo, me estoy rayando yo. Entonces después deja una marca, y esa marca después puede producir más odio, pero hacia uno mismo. Es como que deja manchas, manchas. Todas las veces que he envidiado y que he puesto mucha energía en mi envidia, deja marcas en mí. Entonces después me tengo bronca, me tengo bronca por no poder llevar mejor las cosas y por haber hecho algo malo, porque envidiar al otro con tanto empeño es malo. Bueno, ustedes también pueden, como María Antonia, si se atreven, si no nos tienen miedo a las cosas que podamos decir o aprovechar su consulta, pueden escribirnos a lasexualidadfemeninaradio.com cualquier sugerencia, cualquier pregunta que nos permita compartirla con los oyentes. lasexualidadfemeninaradio.com Y tengo yo por aquí un aforismo, porque el tema de la infidelidad que hablamos de odio, venganza, infidelidad, eso nos va a dar para otros espacios. Pero hay un aforismo de Miguel Óscar Menasa, ese poeta y ese psicoanalista que tanto le recomendamos que lean y conozcan, que dice, cualquier amante puede perdonar que su pareja se acueste con cualquiera, pero si habla con cualquiera de todo lo que se entera a nuestro lado, eso es traición. Mejor es no perdonar, ya no hay amor. Interesante. Interesante. Es decir, que esa costumbre que nosotros tenemos, aunque solemos tener, de ir a contar todo, cómo fue la relación anterior, cómo era el otro, qué hacía, qué decía, cómo vivíamos, los dos juntos, claro, eso es una traición, eso era de la pareja, era una producción de la pareja. Y además, ¿qué hay en cada pareja? hemos aprendido cosas, hemos aprendido con el otro, hemos aprendido de nosotros y del otro, porque nosotros, claro, frente a una nueva pareja, somos diferentes, o eso tendríamos que ser, si nos encontramos de la misma manera, con una nueva pareja, que no hemos cambiado de pareja, aunque ahora, en lugar de llamarse Jorge, se llame Pablo, pues no hemos cambiado de pareja. Uy, la hemos ligado. Claro, es complejo, por eso, el ser humano es muy complejo, por eso se necesita ayuda, para poder intentar entenderse, porque uno vive con un abismo, que no entiende, María Antonia no entiende, porque odia, no entiende, porque lo quiere ver muertos, a estos dos, entonces, esa incomprehensión, también es como ese empeño, en querer entender, en querer entender, y ahí estamos en el círculo. ¿Y dónde se puede encontrar un psicoanalista para hablar? Bueno, pero estamos recomendando nuestros servicios, que estamos a vuestra disposición, para que podáis venir a hablar, y contar, bueno, no contar, hablar, sencillamente hablar, porque ni siquiera se trata de ir y venir, y a contar nuestras historias, y lo que nos pasa, sino descubrir, una nueva manera de hablar. ¿Y alguna forma de contactar? Sí, tenemos teléfono, hemos dicho que estamos en la dirección, en el siglo de los teléfonos, ¿no? Sí, nos pueden encontrar por Facebook, por Twitter, estamos un poco en todas partes, y también hay un número de teléfono, aquí en Madrid, es el 91 559, 6 4 3 6, 6 4 3 6, en 9 1 5 5 9 6 4 3 6, que yo me lo tengo aprendido de una manera, me lo dice de otra, ya no me lo sé. Muy bien, y después, si no, por mail, la sexualidad femenina, radio, arroba gmail.com, y que atendemos en el mundo entero, es decir, bueno, nosotras no somos tan poderosas, porque parece que somos unas máquinas, somos unas trabajadoras, unas obreras del psicoanálisis, hay muchos más también, si ustedes no quieren con nosotras, hay otros psicoanalistas del Grupo Cero, que les pueden atender, pero lo que les viene a decir a Clemons, que les atendemos en Madrid Capital, que les atendemos gracias a los medios de comunicación, les atendemos por Skype, si está en cualquier lado del mundo, con hacer una llamadita por Skype, tienes a tu psicoanalista en casa o en la oficina, o a través del teléfono, porque no es una cuestión de la mirada, o de la presencia, la que va a transformarnos. No, hemos dicho, se trata de hablar, se trata de hablar, y de producir una manera de hablar diferente, y para hablar del amor, para hablar de la envidia, de los celos, del odio, de las dificultades que tenemos, porque solemos utilizar, claro, si contratamos a un psicoanalista, es para hablar de nuestras dificultades, pero no es necesario, también se puede hablar de cualquier otra cosa, y de todos modos, nos va a tocar, es decir, que podemos hablar de cosas, que no sean aparentemente problemas, pero que van a modificar nuestra actitud, frente a otras dificultades, que podemos tener en nuestra vida. ¿Y es un lujo esto de consultar a psicoanalistas? ¿Quieres decir si es caro? Quiero decir que en estas épocas, ¿cuánto cuestas? ¿Cuánto cuestas? En esta época que parece que no hay ni para comer, ir a psicoanalistas es un lujo. Es una inversión, es una inversión, porque depende, ya tenemos la crisis, ya la vida es muy dura, entonces, si podemos tener un recueco, donde podemos hablar, y decir todo lo que es, eso es una maravilla, es una maravilla, es un lujo en el sentido que pocas personas aprovechan de ese servicio, en ese sentido podemos decir que es un lujo. Poca palabra que deberían, porque todo el mundo tendría que pasar por el psicoanalista para poder humanizarse. Bueno, eso es lo, bueno, pero también Freud se dio cuenta que efectivamente todo el mundo tendría que poder tener acceso al psicoanálisis, es decir, que todo el mundo necesita del psicoanálisis para poder humanizarse, pero también sabemos que no todo el mundo está dispuesto a modificar su vida. Bueno, nos quedamos con eso, aquí le vamos a intentar hacer cambiar de esa idea tan chunga, pero hoy nos hemos quedado sin tiempo, porque ya lo hemos utilizado bien, pero que requete bien. Vale, muy buenas, y hasta el próximo día. Hasta luego. La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación.